El Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 narra lo que nos cuenta de que al final del tiempo nos van a juzgar por lo que hicimos por Jesús en los necesitados aquí. Y dice, tuve hambre, me hiciste de comer, sed, me hiciste de beber, forastero, me alojaste, sin ropa, desnudo, me vestiste, enfermo, me visitaste, y en la cárcel me visitaste. Por eso vengan a mí. He querido utilizar este texto de San Mateo 25, queridos hermanos, para que miremos un momentito la grabación de mis niños de mi Fundación Positivos por la Vida. Es una fundación muy variada porque es una fundación para ayudar no solamente a los niños, los más importantes son los niños, es cierto. Pero también en la fundación ayudamos mucha gente que no solamente son niños, pueden ser adultos, sobre todo damos consejería a todas las personas que están infectadas. Ahora con el coronavirus no tanto porque ya se sabe qué hay que hacer. Pero cuando apareció el famoso virus del SIDA, que llamamos, ¿no? El HIV. Pero entonces esa gente, pobrecitos, infectados, sobre todo muchos novios y novias, porque así fue en un principio. Pero la cosa es que hizo no solamente en un principio. Ahora todavía está regado. Hay que tener mucho cuidado. La gente ha pensado porque no se habla casi que no existe. Existe y es delicado. Entonces a estas personas les ayudamos consejerías o dónde ir o qué hacer, que no se sientan tan mal. Ahora con este virus tendría que tener cuidado con los niños. Pero entonces ahora yo les quería mostrar esta grabación de estos niños que son muy graciosos. Los niños le hacen a uno reír con sus respuestas tan naturales. Y yo quiero que en cada niño que vayamos a entrevistar y que vamos a ver, hermano, usted vea la persona bendita, la persona adorable de Jesús que viene a este mundo y que muchos de ellos son huerfanitos. Otros están enfermos. Otros son muy, muy pobres y tienen papá y mamá. Otros no tienen sino mamá. Otros no se saben quién es el papá. Bueno, lo importante no es saber de dónde vienen. Lo importante no es saber usted por qué es así o por qué está pasando enfermedades. Es, estás enfermo, te vamos a ayudar. Estás en ropa, te vamos a dar ropa. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puede hacer que tu vida sea más feliz? Y entonces, ¿qué pasa? A los que no vayan a hacer nada por los niños, ¿qué les va a ocurrir? Que les va a decir, váyanse al fuego eterno porque estuve el forastero y enfermo y no me ayudaron. Váyanse al fuego eterno a donde estarán con el diablo para quien se hizo el infierno. Váyanse ustedes también que no hicieron nada por mí. ¿A dónde se van? Los que no hacen nada, ¿para dónde se van? Al infierno se van. Yo siempre he usado mucho esa frase para que usted piense en la necesidad de ayudar. Y ahora, entonces, vamos a ver la fundación de los niños que muchos podemos aprender de ellos. Que las llagas y la sangre de Jesús te bendigan y te muevan a ayudar en estas necesidades. Bendiciones. Quédate. Ya viene la grabación de los niños para que te rías un poco y te relajes un poco y veas a Jesús en los niños. Bendiciones. Espera que ya viene. Bendiciones. Bendiciones. A mí me encanta La Mujer Maravilla porque es que yo quiero que mi mamá me compre la muñeca de La Mujer Maravilla. Mi abuela cumplió siete años. Pero estaba muy viejita pero pero después mi abuela pero no le hicieron fiesta de nada. No tenía fotos ni nada. Solo solo le compraron torta ya pero no le pusieron el siete años. Entonces pero mi mamá y mi papá cumplió cinco años. Es es una mariposa. El día está nublado el sol ya no salió el sol se fue a la cama y luego se refío. Me duele la garganta me pica la nariz se pone una compresa que gustaza con la nariz. Tomás Rocha Gaviria yo juego a armar una torrecita una torre y después armo un deslizadero. Me gusta escoger las tortugas y caer. Mírala ahí. Yo tengo árboles. Los bonitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre cuando tienen frío entonces voy a No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.